Y el proyecto de ley que aumenta la edad para poder comprar tabaco en el estado de La Colmena ha sido aprobado por uno de los comités de la Cámara de Representantes. La moción fue impulsada por el representante de Sandy, Steve Lyson, y recibió siete votos a favor y seis en contra. Como parte de su propuesta, el legislador presentó cifras donde afirma que en un año se ha incrementado en 77% la cantidad de jóvenes que fuman, además de que según el Departamento de Salud, uno de cada tres niños que comienzan con el uso del tabaco. Morirán de un padecimiento relacionado a este hábito. Muy interesante.